por lo pronto mi querido Alberto si te parece vamos dando la entrada a nuestros siguientes invitados que estamos teniendo un enlace pues hasta Brasil estamos conectándonos hasta Brasil porque tenemos un enlace especial y que pues nosotros nos da mucho gusto se ha estado haciendo una cobertura una cobertura especial y que vamos a platicar precisamente ya se encuentra con nosotros Manuel Ortiz Manuel Ortiz pues que es periodista independiente que está coordinando un grupo de periodistas que se encuentran pues precisamente ahí en Brasil y que han estado haciendo una cobertura verdaderamente increíble, una cobertura increíble ahí en Brasil en el proceso electoral que se llevó a cabo y también nos acompaña el doctor Adrián Alavala es profesor del Instituto de Ciencia Política de la Universidad de Brasilia y precisamente Manuel Ortiz este colega periodista independiente mexicano el doctor Adrián Alavala pues es chileno y que está precisamente radicando y trabajando allá y a ambos les damos la más cordial bienvenida y les agradecemos que nos tomen la llamada buenos días muy buenos días muy buenos días Ernesto buenos días Alberto buenos días Adrián ¿cómo estás? Manuel Ernesto y Alberto un gusto compartir con ustedes bienvenidos qué bueno que están por acá en Momentum gracias pues gracias pues mi querido Manuel Ortiz me gustaría pues iniciar contigo Manuel una valoración del proceso electoral y si pudieras contarnos también un poco del papel que se está que estás llevando a cabo que está llevando a cabo Global Exchange en esta alianza con algunos medios de comunicación con algunos periodistas que hemos hecho y que se ha hecho una cobertura realmente valiosa del proceso electoral allá gracias Ernesto gracias porque también bueno Rompe Viento es parte de de esta alianza que tenemos de medios eh eh apoyada por Global Exchange en colaboración con distintos medios incluyendo eh te digo Rompe Viento los medios del Estado mexicano también tuvimos a colegas del Canal 14 con quienes desayuné esta mañana eh hicimos dos viajes este es el el segundo viaje comenzamos con un viaje eh para hacer un diagnóstico previo a las elecciones en donde por cierto dialogamos con el doctor eh Albala entre muchos otros académicos activistas eh en fin fuimos a a Brasilia fuimos a Río de Janeiro estamos ahora en Sao Paulo también fuimos a a Salvador de Bahía que se le conoce como la capital negra de de Brasil en todo este seguimiento previo a las elecciones encontramos algo muy muy preocupante eh una es un incremento de la violencia política ya a digamos que en la recta final de estas elecciones una violencia política que ahorita podríamos dialogar más pero que se espera que vaya a aumentar de aquí a la segunda vuelta la otra es que con la serie de académicos con los cuales dialogamos y no es uno son varios algunos de ellos dimos los nombres en un reporte que publicó Global Exchange otros prefirieron no dar no hacer público su nombre hay también un temor entre académicos porque aquí el bolsonarismo los ha considerado como un objetivo no solo el presidente Bolsonaro sino los simpatizantes de Bolsonaro consideran como un objetivo a los académicos por hacer su trabajo que es que es un trabajo crítico de análisis entonces ahí está como ya vimos los resultados de ayer no son los que esperaba mucha gente hay quien decía que Lula iba a resultar vencedor en primera vuelta realmente era muy difícil que eso ocurriera pero en los sectores los simpatizantes de Lula lo daban por hecho de hecho hubieron algunos algunos festejos en distintas en distintas partes de Brasil festejos anticipados esperaban estos que estos festejos iban a estar a todo ayer y lo que ocurrió fue algo algo inesperado parece ser y hay que me corrija el doctor Albala que en realidad no es que Lula se moviera de lo que de los votos que esperaban que se esperaban con él estaban mal las encuestas posiblemente no es eso lo que sucedió sino lo que lo que pasó es que votos que iban para otros de los candidatos se le fueron se le fueron a Bolsonaro algo que es sumamente lamentable de lo que ocurrió ayer es que el congreso queda queda en manos de la ultraderecha que esto es que esto es muy preocupante que también ahorita lo podíamos discutir con el con el doctor Albala pero algo digamos que de lo positivo que podemos sacar de lo que de las elecciones de ayer y de este proceso es un incremento de candidatas negras cada estado de Brasil tuvo por lo menos una candidata negra una candidata indígena eso es muy importante destacar también habría habría que revisar los resultados por distintas regiones yo estuve en Salvador de Bahía como les comentaba esta capital negra y ahí los resultados fueron completamente distintos a los resultados generales que tuvimos entonces estamos viendo que hay un voto también dependiendo de es un voto con características étnicas raciales les voy a les voy a pasar por ejemplo uno mientras en la en la votación general Lula tuvo 48 coma 43 por ciento Bolsonaro 43 coma 20 en Bahía tenemos que Lula con 69 punto 73 puntos muy distinto a lo que ocurrió a nivel nacional y Bolsonaro con 24 coma 31 31 puntos es decir este esto es algo de lo que habría que destacar si quieren ahí la dejamos entramos a un diálogo con el especialista que es que es el doctor Adrián Albala doctor Albala hay varias formas de leer lo que ocurrió el día de ayer y quisiera conocer la suya hay quienes plantean doctor que Lula estaba muy cerca de llegarle estos 50 por ciento de los votos necesarios para no tener que ir a una segunda vuelta lo cual habla pues de una es una mirada optimista por parte de los seguidores de Lula y de y del grupo que político que lo acompaña pero al mismo tiempo también se puede ver del lado de que a pesar de todo el descrédito de Jair Bolsonaro el pésimo manejo en la campaña acusaciones de misoginia corrupción etcétera pues se mantuvo con un porcentaje importante de votos e inclusive obtuvo obtuvo más de los que se le habían previsto cuál es su mirada doctor cuál sería el escenario para que pudiéramos considerar el más cercano a la realidad en Brasil muchas gracias Alberto y hago mía un poco las palabras de Manuel a ver de cierta forma Lula tuvo los resultados que se les esperaba de él o sea los sondeos mostraban unas oscilaciones entre 48 y 51% de los votos y llegó 48 y medio más o menos o sea que de cierta forma no espontó claro que habían varias indicaciones que podría llegar a tener 50% o sea hacer el electo en primera vuelta lo cual habría sido una gran victoria para Lula y como digo era una tendencia que parecía presentarse pero la no elección de Lula en primera vuelta de cierta forma es una semisorpresa o menos que eso en el sentido que performó bien tuvo 48 y medio de los votos o sea que si hacemos un repase mundial de todas las elecciones a dos vueltas quien tiene un nivel de votación mayor a 45% generalmente se la lleva en segunda vuelta pero efectivamente la gran sorpresa es el nivel de votación de Bolsonaro o sea ningún sondeo lo mostraba o sea parecía que él tenía un techo de 38% más o menos en ningún sondeo él parecía llevaba a tener más de 38% y Bolsonaro puntó 43% o sea que o de ahí dos cosas o hubo un problema de las encuestadoras y ahí tal vez un problema de metodología o como se parece desvelar un problema con las amuestras derivado de un problema de descenso o un voto escondido o algunas mudanzas de voto de último minuto en particular algunos de los candidatos centristas que se deshidrataron rápidamente en las últimas semanas pero mismo así es una sorpresa grande es un nivel de votación eso muestra efectivamente una capacidad de resiliencia muy alta que a pesar de los pesares a pesar de una gestión catastrófica de la de la pandemia a pesar de una gestión económica aleatoria y diversos otros casos de corrupción bueno la figura de Bolsonaro se mantiene cierto y eso precisa en buenas medidas estudiarse quisiera retomar un poco lo que decía Manuel es que se reprodujo sí una cosa que ya se ve en Brasil ya como 3 o 4 elecciones que es una fractura geográfica clara o sea tenés el norte de Brasil norteeste que es mercadamente Lula para presidente y el sur que es mucho más o sea a partir de una línea alrededor de Riojanero que es mucho más Bolsonaro eso es una tendencia cuando uno ve aparece un poco esos mapas norteamericanos de Estados Unidos en que tenés los azules y los rojos que es medio que se repiten en cada elección pues acá en Brasil hay algo parecido sin embargo hay dos cosas que podríamos llamar la atención del estado de Sao Paulo que el estado de Sao Paulo tradicionalmente no está un poco dividido dentro de su grandeza pero en un estado gigantesco son 45 millones de habitantes en el estado de Sao Paulo casi la mitad casi un tercio de la población de México y ahí tenés la capital que es Sao Paulo ciudad que llegó a tener una votación masiva para Lula y el resto del estado que es bastante más bolsonarista sabiendo que es el estado donde el producto interno brasileño la economía brasilera es pujante es llamativo y otra cosa es esa cuestión que tiene a ver con el voto vamos a decir ideológico o conservador cuán conservadores son los los brasileros o se han revelado los brasileros eso es muy fuerte porque la gran sorpresa es precisamente la la performación de los partidos bolsonaristas porque claro el partido de Bolsonaro pero los partidos cercanos a Bolsonaro que han registrado niveles de votación récord en la Cámara de Diputados y particularmente en el Senado teniendo por ejemplo datos o votos suficientes hoy para poder derrumbar un juez del Supremo Tribunal Federal así que hay diversas cosas que son interesantes efectivamente y bueno el mapa lo que se precisa lo que se previene para la segunda vuelta es bastante incierto claro que la tarea para Lula es más fácil Lula tiene un punto y medio para poder crecer y los tiene de cierta forma sería una sorpresa gigantesca que Lula no llegara a ganar pero en qué condiciones teniendo un Congreso Nacional bastante hostil sería un gobierno bastante complejo muy distinto del gobierno que lo enfrentó en el 2002 gracias gracias Adrián Manuel a propósito de ahorita que menciona Adrián el asunto del Senado que ese es otro de los temas es decir eso sí ya quedó definido cómo quedó el cuadro porque finalmente pues para Brasil y para prácticamente todo el continente si repitiera Bolsonaro y teniendo un Congreso a modo pues vaya vaya pesadilla que podría significar para millones de brasileñas y brasileños cuál es tu valoración en ese sentido y cuál es la percepción tenemos ahí una imagen precisamente de cómo quedó el cuadro Leonardo en Brasil con respecto de la votación y que nos parece también pues interesante ustedes que conocen y particularmente también Adrián que conocerá supongo bastante bien pues estas geografías y las corrientes políticas en estas entidades federativas de cómo quedó la votación en ese cuadro que se publica en el diario La Nación este mapa electoral brasileño cómo le fue a cada uno y si esto también podría darnos alguna pista de lo que se puede uno prever para el próximo 30 de octubre que es cuando será la segunda vuelta Sí Ernesto mira todo indica que Bolsonaro el bolsonarismo se preparaba para lo que estamos viendo que es una una derrota electoral pero seguir gobernando de alguna manera con los ex ministros de Bolsonaro los cuales se posicionaron muy bien ese ese podría ser el problema y ahí más bien me gustaría escuchar el análisis del doctor Albala porque es por ahí por donde va va a haber una continuidad lamentablemente el bolsonarismo digo lamentablemente por lo que ya sabemos el bolsonarismo se ha destacado por una no sólo por un lenguaje de misoginia de discursos de odio sino también como decíamos por por violencia que desafortunadamente podríamos verla incrementada en esta en esta última recta entonces con estos ex ministros de Bolsonaro teniendo teniendo tanto poder esto podría también darle mucha fuerza a los grupos de ultraderecha que ya que ya operan en distintas partes de Brasil a las milicias incluyendo las milicias digitales hace hace dos días entrevisté al profesor Paulo Fonseca de la Universidad Federal de Bahía ellos están estudiando estas milicias digitales y quiero mencionarlas porque han sido particularmente agresivas con estos sectores con los sectores progresistas con los sectores que de alguna manera representan el voto de la de la izquierda no solamente de Lula sino sino de los otros de los otros candidatos candidatas de las candidaturas trans que hay que decirlo también en estas elecciones es algo que ha incrementado pero recordemos que Brasil es un es el país más peligroso para la comunidad trans entonces estas candidaturas también son una respuesta a todas las agresiones de Bolsonaro pero si se espera que estas milicias no solo físicas sino digo las militares aumenten sus ataques se cuentan por lo menos seis grupos muy grandes de milicias digitales en Telegram nos dicen que Telegram es la principal plataforma pero también utilizan a YouTube cada uno de cada cinco mensajes en Telegram tiene una liga con videos de YouTube muy bien producidos es toda una campaña que repite elementos que hemos visto en otras campañas en América Latina el fantasma del comunismo es decir estas campañas que son una calca de otras campañas que incluso la tuvimos en México que la vimos también en Colombia son una calca de campañas de la ultraderecha que parece que tuvo también un gran impacto y algo que me parece y que igual me gustaría escuchar del doctor Albala es cómo impactaron estas medidas que tuvo Bolsonaro en la recta final estas medidas como bajar la gasolina bajaron dos veces la gasolina en estos últimos días yo lo escuchaba escuchaba la preocupación allá en Salvador de la población que decía esto sí podría mover a ciertas ciertas bases del electorado entonces como esta medida hubieron varias entonces ahí hay varias cosas pues que que le paso la pelota al doctor Albala para ver qué piensa de eso doctor ahí están las preguntas y yo le agrego otra el eventual caso de que Lula pudiera ganar la elección en la segunda vuelta necesitan pues de una u otra forma aliarse con grupos que no lo apoyaron la primera vuelta pero híjole en México sabemos lo que implica el pragmatismo político donde en un movimiento que tiene el único fin de llevar a alguien a la presidencia se incorpora cualquier cantidad de bichos que luego sale peor como decimos en México sale peor el caldo que las albóndigas doctor estos dos puntos qué 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 responder a lo que plantea Manuel y cuál es el riesgo para Lula de hacer alianzas impresentables a ver Alberto si quieren te voy a contestar a vos primero y después a Manuel a ver entre para la elección de presidente de cierta forma Lula no precisa tanta gente precisa el repaso de algunas que otras de uno o dos candidatos no más y es cierto que para luego poder tejer una mayoría o una plataforma importante en la Cámara y en el Senado ahí sí tendrá que ampliar el juego e incorporar actores que no estaban con él al menos de forma abierta en la campaña eso sin duda la cuestión es que al contrario de México Brasil suele hacer ese tipo de acuerdos o sea que hace 30 años que Brasil teje acuerdos de esa forma el formato de presidente de coalición como se conoce acá es un formato habitual de gobernar en Brasil y en buenos otros países de América Latina Chile funciona igual Argentina ha tenido cosas parecidas Colombia ahora está experimentando también o sea que es un formato relativamente común ¿cierto? obvio que eso genera necesidades de echarle agua al vino en que las posturas los discursos y algunas que otras propuestas tendrán que ser edulcoradas y eventualmente también algunas cosas tendrán que ser aceptadas de otras vías pero eso es realmente eso de cierta forma no me genera mayor problema porque de cierta forma Lula y el partido de los trabajadores ellos han sabido gobernar de esa forma eso no es una cosa tan distinta sabiendo además como decía que no son tantos tantos actores con quien tendría que negociar al menos para presidente y luego para la cámara ver cuáles serían los partidos increíbles ahora la cuestión es retomando un poco lo que los dos preguntaban es sobre todo lo que viene después Bolsonaro actualmente aunque no haya salido electo y tampoco haya salido primero se coloca y el discurso es un discurso de victoria o miren mis seguidores miren mis diputados miren mis senadores miren mis gobernadores y de hecho han sido efectivamente los que han llevado la luz para sí mismos y los que han sido recordados los mejores frutos de esa elección así que es esperable de que una victoria de Lula no sea reconocida por el bolsonarismo ¿cómo es posible que hayamos tenido tantos senadores tantos diputados tanto gobernador y no ganamos la presidencia? hay una cuestión traficada ahí y ese discurso ya lo vienen preparado ya está preparadito y sin duda que una derrota de Bolsonaro llevará una apertura de esa caja de Pandora en el no reconocimiento de la derrota y bueno apertura de una violencia totalmente inédita en el contexto brasilero no sería la primera vez que se contesta una elección que eventualmente hayan pedido de reconteo de los votos eso en el 2014 ya aconteció pero una negación de la derrota es algo totalmente nuevo y esa negación está ya arcada así que sí el clima que tenemos acá es un clima de violencia política cuyas principales víctimas o futuras víctimas son las que Manuel apuntó los militantes de izquierda los militantes de los partidos trabajadores los de la clase también intelectual los que trabajamos en la universidad hemos sido atacados la propia universidad brasileña ha sido totalmente deshidratada y los propios investigadores tenemos varios colegas que tuvieron que salir de Brasil por ataques y por riesgo a subida así que ese es el clima que se viene y de cierta forma que se va a ampliar la caja con los distintos seguidores y los distintos senadores y diputados que están electos van a formar una caja de resonancia justamente para no reconocer una probable derrota de Bolsonaro y el clima que va a salir de eso es un clima totalmente nefasto para la convivencia política y la convivencia de sociedad sin duda gracias gracias Adrián Manuel en el discurso de ayer de Lula él señalaba a alguien que creo que viene bien a cuento decía nunca he ganado una elección en la primera vuelta todas las elecciones que he ganado las he ganado siempre en segunda vuelta y también trataban de echar algún cierto ánimo había unas corrientes me llegaron también otros mensajes de amistades de Brasil donde había una cierta tristeza y preocupación por el resultado a pesar de que es un 4% de diferencia tal vez esta percepción que bien señalabas al principio de tu intervención de que las encuestas realmente no habían sido tan exactas o no había habido mucha precisión en las encuestas por eso la percepción de que iba a ser un triunfo más holgado de Lula aún así estamos hablando de 5 o 6 millones de votos no sé en términos reales pensando en un país como Brasil qué dimensión tienen una diferencia de 6 millones de votos entiendo además y lo habíamos hablado Manuel cuando estábamos haciendo este trabajo que cuando estás contendiendo contra tu adversario es el presidente del país pues no es un asunto menor y menos cuando se tienes a un Trump latinoamericano que se conduce pues prácticamente igual incluso en los procesos electorales cuál es la percepción ahí también de la población y pues las estrategias que se están perfilando de estos partidos políticos tanto de Bolsonaro como de Lula da Silva en en Brasilia yo le pregunté en una conversación que que tuve con Adrián Albala le pregunté las posibilidades de una alianza en segunda vuelta me decías Adrián que no lo veías posible sin embargo que algunos de las personas que votaron por Ciro si en segunda vuelta votarían votarían por Lula entonces puede ser que incluso el porcentaje de Lula por ahí por ahí encuentre por ahí encuentre un aumento estamos hablando ahí de tres cuatro millones en el caso de Adrián digo de de este de Ciro Gómez sí entonces puede ser que sea importante aunque no se vea como tal una una alianza Ciro abierta con con Lula eso es lo que se planteaba a mí a mí lo que me preocupa bueno contestando primero la parte de la percepción pese a que los brasileños digamos son muy animosos incluso en los peores momentos aquí se baila y se canta mientras se llora eso es ayer por ejemplo en las calles aquí en Sao Paulo había había una especie de fiesta por eso existe este término que no se puede traducir el saudachi no se puede traducir porque es una especie de tristeza pero con alegría se canta ayer había incluso lágrimas en la calle pero la gente estaba estaba bailando el discurso el discurso de Lula fue así es un discurso vamos para adelante yo nunca he ganado en primera vuelta me gusta me gustan además las campañas pero realmente la percepción lo que yo veo el pulso de la gente es de tristeza de enojo de decepción incluso en Salvador de Bahía donde Lula te digo que Lula ya arrasa pero se estaba pensando en una fiesta y después los mensajes que recibí de allá pues mensajes privados como dices de amistades eran eran verdaderamente de tristeza y de preocupación porque escalen estos niveles de violencia en los últimos días hemos tenido asesinatos de bolsonaristas a simpatizantes no solamente de Lula sino cualquiera que haga una menor crítica ha habido asesinatos esto es lo que se espera ahora los simpatizantes de Bolsonaro han repetido una y otra vez como ya decía el doctor Albala se ha creado una narrativa de que se está preparando un fraude de que no puede perder Bolsonaro porque como es posible que se le apoya tanto es imposible entonces que pierda lo vimos también en Brasil y en el bicentenario de la independencia de Brasil este evento que se convirtió en un acto de campaña del presidente un acto abiertamente de campaña en donde únicamente había militares y simpatizantes de Bolsonaro hicimos algunas entrevistas con simpatizantes de Bolsonaro una de las preguntas explícitas es ¿aceptaría usted el resultado cual sea como sea? y dicen no no vamos a aceptar que no gane Bolsonaro porque usted véalo aquí toda la gente acepta a Bolsonaro y las encuestas están amañadas entonces este asunto que es lo que acaba de ocurrir ayer en donde las encuestas no necesariamente reflejan lo que pasó les va a dar herramientas a estos a estos grupos ultraderecha para incrementar su violencia para decir ya ven les dijimos que las encuestas estaban mal Bolsonaro no puede perder y eso es algo verdaderamente verdaderamente preocupante particularmente contra estos sectores ¿no? mujeres afrodescendientes minorías sexuales académicos que están están sumamente preocupados pero incluso con personas en la calle estando en en Salvador se percibe esto que cuando pasa un grupo y otro grupo los simpatizantes de Bolsonaro regularmente andan en vehículos los simpatizantes de Lula van caminando con 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 pacartas con banderas y los simpatizantes de Bolsonaro usan estos vehículos muchos es muy parecido al fenómeno Donald Trump de estos vehículos cuatro por cuatro grandes camionetas motocicletas motocicletas motos camuflajeados como si fueran autos del ejército yo pensé que eran autos del ejército y no son simpatizantes de Bolsonaro que pintan sus autos de camuflaje y cuando se encuentran estos dos grupos es una tensión muy fuerte esa tensión desafortunadamente podría incrementar incluso con más asesinatos en esta recta final que es a donde creo que deberíamos de poner mucha atención sobre todo a los medios internacionales doctor Alvala perdón tiene el micrófono en silencio cuál es a propósito de lo que comenta Manuel que me parece a mí que tiene que mantenerse la mirada allí cuál es el escenario que se puede plantear en los próximos días hacia la segunda vuelta y hacia adelante una vez que se defina el triunfador de los comicios en Brasil y lo digo porque parece ser que sea que la votación de ayer lo que hizo fue evidenciar un país polarizado y que ahora pues parece enfilarse todavía más hacia eso mismo preguntaban en el chat de la audiencia quienes nos están escuchando doctor por ejemplo Mayanín Jiménez ella pregunta por qué hay tanta gente simpatizante de derecha en Brasil y eso me parece importante de saber por qué en un país que tiene tantas desigualdades y con una historia como la que conocemos pues tiene este tipo de polarizaciones políticas doctor muchas gracias Alberto Alberto y Manuel a ver un dato sin embargo que tal vez no ha sido tocado efectivamente Lula mencionó de que nunca había ganado en primera vuelta y eso me parece en buenas medidas un grito de aliento diciendo todavía no hemos perdido no es nada grave y está y todavía estamos en segunda vuelta y bien posicionado eso es de cierta forma para alentar otro dato que es relevante y que de esta vez tal vez apunte a Bolsonaro es que ningún candidato para reelección no ha sido electo o sea siempre que un candidato a reelección desde que existe la posibilidad de reelección en Brasil se lanzó para reelección para presidente en todo caso el candidato fue electo desde Fernando Enrique Lula mismo o Dilma todos cada vez que se plantearon reelección fueron reelectos así que la posibilidad de que Bolsonaro no sea reelecto sería como un evento en sí que rompería esa tradición ahora sobre lo que decía Manuel y sobre lo que Alberto tocaba hay dos cosas que pensar primero tenemos acá ahora cuatro semanas hasta la segunda vuelta cuatro semanas de detención cuatro semanas de trabajo justamente en que tanto Bolsonaro tal vez más Bolsonaro que Lula tendrán que correr atrás de los votos sabiendo de que como decíamos la tarea es más fácil para Lula porque los dos candidatos centristas que son Ciro Gómez y Simone Tebet que son centristas centro derecha centro izquierda pero más bien centristas todo indica que llamarán a votar para Lula o en peor de los casos a no votar para Bolsonaro y es probable que el electorado de esa gente tiende de hecho dentro de un mal menor a preferir a Lula por sobre Bolsonaro por lo que digo que la probabilidad que sea electo Lula es mayor que la de Bolsonaro ahora la gran cuestión es qué pasa después de esa primera vuelta como todo sistema presidencial entre el día de la elección y el día en que un presidente asume generalmente pasa un lapso relativamente con tiempo diferente en México solía ser seis meses ahora se rebajó a tres meses acá en Brasil son dos o sea desde la elección hasta que Lula asuma como presidente van a pasar como dos meses ¿qué pasa en esos dos meses? en que tenemos a Bolsonaro aún como presidente aún con la máquina del Estado aún con dinero público probablemente alentando sus seguidores probablemente alentando a la gente que lo apoya que muchos de ellos de esos son gente armados muchos de esos son gente que no apoyan a Lula y que de ninguna manera van a reconocer al gobierno Lula bueno esa es la incógnita ¿cómo va a utilizar Bolsonaro? ¿qué tipo de acción va a hacer sabiendo que se sabe que no va a reconocer a Lula? ¿qué tipo de acción es capaz de hacer para que para contrarrestar o en toda cosa para negar la victoria de Lula? todas las cartas están en el juego por ahora no se sabe no se sabe de qué es capaz Adrián perdón que te interrumpa ahí tantito antes de cerrar ahorita con esto que estás diciendo ¿qué papel juega el ejército y el respaldo que tiene el presidente y la simpatía que pueda tener un expresidente como Lula da Silva porque me imagino que ahí las fuerzas armadas juegan un papel importante sin duda sin duda y bueno las fuerzas armadas están divididas al menos a nivel de la cúpula la cúpula de fuerzas armadas tenés primero varias que están en el gobierno actual o sea la mitad del gobierno actual está compuesto de generales de activa o generales retirados pero hay generales en la cúpula actual y diversos otros generales al menos los jefes del estado mayor que están por fuera y que han manifestado de forma repetida de que el ejército no debería entrar ¿cierto? sin embargo cuando tenés un presidente un vicepresidente que son militares diversos senadores que también son militares muchos diputados que son exmilitares o policías militares que son fuerzas del ejército todo eso votando que forman parte de la base de Bolsonaro obviamente tenés una penetración del discurso bolsonarista dentro de las fuerzas armadas de forma muy fuerte y de hecho lo que más impacta más que la cúpula de la fuerza armada son los cabos son los soldados de base y todos esos soldados de base hubo un sondeo reciente que mostraba eso de que el 85% de esos cabos de base son todos bolsonaristas y estarían probablemente orientados o dispuestos a apoyar al jefe o sea que la cuestión es esa ¿a partir de qué momento siguen más a Bolsonaro o siguen más a su hierarquía directa esa todavía no se sabe por eso yo decía que lo que más impacta y a mí lo que más me preocupa más allá de lo que pueda pasar con la victoria de Lula y sobre cómo pueda gobernar Lula son esos dos meses en que estando Bolsonaro en el gobierno estando aún a la cabeza del Estado y del aparato de Estado ¿qué puede hacer? y tiene toda la posibilidad no tiene nada más nada que perder así que esos son dos meses después de una probable victoria de Lula que deja abiertas todas las posibilidades posibles claro que no hay una tendencia o no hay tradición golpista en Brasil los militares han sido desde el 88 a 85 en realidad han sido bastante fieles o en tu caso se han permanecido bastante fuera de la acción política pero nunca han estado tan permeadas las relaciones entre fuerzas armadas y política como lo están ahora como decía los coloneles diputados delegados y otros son una legión muy grande en la Cámara de Diputados y en el Senado incluso en las gobernaturas así que es de esperarse de que efectivamente haya algún movimiento no se sabe si ese movimiento va a ser un movimiento de ruptura pero un movimiento habrá eso sin duda alguna ya y ahí si no adelante Manuel por favor Manuel sumar nada más a esta ecuación también el papel de las iglesias evangélicas que tienen un gran peso en Brasil cabe decirlo no todos las iglesias evangélicas están con con Bolsonaro el día de ayer hice algunas entrevistas ayer ayer si hice entrevistas con pastores en Salvador de Bahía opositores a Bolsonaro los menos los cuales también se sienten muy agredidos pero ellos ellos me decían las grandes iglesias las grandes iglesias evangélicas del país que tienen un potencial muy fuerte de llamado a la población y a los militares muy conectados con los militares están haciendo campaña están abiertamente en campaña por Bolsonaro es algo que se suma aquí para legitimar incluso cualquier acto de violencia política desde las cúpulas de la iglesia evangélica totalmente y tiene un discurso civilizatorio el discurso civilizatorio de que no podemos tocar a la familia a Dios la patria y compañía y esas iglesias tenemos que repensar un poco cómo es esa cuestión de las iglesias en Brasil tradicionalmente Brasil es un país cristiano sin duda 85% de los brasileños se dicen cristiano hasta los años 2000 el 80% de los brasileños eran católicos hoy en día en 2022 o sea en 20 años los evangélicos han permeado casi 40% de la población 40% de 200 millones estamos hablando de 80 millones de gente y que está en progresión constante y esas iglesias son extremamente fuertes no solamente en términos de permeabilidad de entrada sino que entran principalmente en los estratos más bajos de la sociedad están presentes en las comunidades más bajas en las comunidades en las favelas en los lugares donde la población básicamente tiene nada más que esperar del estado el estado nunca ha estado presente para esa gente son pobres el estado no les trae nada quien les trae algún que otro respiro y alguna que otra ayuda son esas iglesias ¿cierto? que la propia iglesia católica dejó de hacer son esas iglesias y esas iglesias cuando vos vas allá que esa iglesia en buenas medidas tú le debes alguna ayuda con la electricidad alguna ayuda con la comida u otras más y esa iglesia te dice si quieres seguir teniendo esa ayuda tienes que votar conmigo para Bolsonaro la gente lo hace la gente no es tonta entonces obviamente para retomar un poco la pregunta que hacía Alberto ¿por qué han crecido tanto y está tan presente Bolsonaro con los pobres siendo un país tan desigual? pues precisamente siendo un país tan desigual en que de forma tardía el estado ha entrado y ha permeado esa población las iglesias han tenido un papel muy fuerte de captar ese electorado y de transmisión de un discurso evangélico y civilizatorio no vamos a dejar más hablar de esas cuestiones de gayzar la sociedad la palabra que se escuchaba bastante de que no podemos tolerar que todos nuestros hijos sean gay no podemos tolerar el asesinato de niños o de fetos con el aborto no podemos tolerar esa cuestión esa depravación de la familia es extremamente fuerte en discurso conservador como nunca lo ha habido porque nunca ha sido tan permeado por un órgano de una sociedad tan fuerte como son las iglesias y bueno han encontrado con Bolsonaro un interlocutor totalmente abierto con ellas y con diversos otros apoyadores de él el principal obispo de la iglesia universitaria del reino de Dios que es la principal iglesia evangélica en Brasil y en Latinoamérica en general está abiertamente colocado con Bolsonaro en todos sus discursos la primera dama es una pastora evangélica diversos otros ex ministros son expastores o pastores y una de las fuerzas de ellos más allá de los clips de campaña y otra cosa es el discurso que tienen con los pastores y obviamente el mismo Bolsonaro se bautizó previo a su a su campaña a la presidencia como esos preparativos para tener como uno de los grandes aliados de Bolsonaro a los evangélicos además ahora aquí en esto los discursos de odio cómo entran cómo cruzar discursos de odio con la iglesia o sea parecería un de estas iglesias evangélicas que parecería una contradicción ayer también hablaba con un pastor evangelista bolsonarista y le digo cómo entender a ver si estos discursos de odio en contra de un sector de la población siendo cristianos y la base del cristianismo supuestamente sería el amor y me dijo es que hay que diferenciar lo que viene del diablo a ese nivel cuando viene del diablo cuando hay una construcción social del enemigo que son los sectores de izquierda que son estos que supuestamente atentan como decías contra la vida que son pro-aborto eso ya no son seres humanos entonces eso ya es una cuestión movida por el diablo por tanto cualquier nivel cualquier tipo de violencia política encontraría justificación exactamente exactamente y ese discurso ha sido prolongado y ha sido colocado de forma extremamente fuerte por el propio presidente por su mujer y por diversos otros grandes pastores acá justamente diciendo que al votar al PT o al votar a Lula ustedes están colocando al diablo o al demonio en el palacio y eso no lo podemos tolerar y efectivamente ahora lo que yo decía es una campaña civilizatoria del bien contra el mal de forma tan categórica o tan maniquea en que o estás conmigo y sos hijo del bien hijo de Dios o estás con los ellos que son hijos del demonio exactamente es el discurso al que se enfrentamos acá ya pues mi querido Manuel Ortiz muchísimas muchísimas gracias pues muchísimo estamos hablando precisamente pues con dos diablos fíjense nada más en una entrevista en realidad les agradecemos muchísimo por el sentido de profundidad que le están dando precisamente a un proceso electoral tan complejo y que además pues se avecina un mes de octubre pues bastante complicado ojalá no vaya eso a detonar en otras situaciones que luego se tengan que lamentar así que también pues doctor Adrián Albala profesor del Instituto de Ciencias Políticas de la Universidad de Brasilia y Manuel Ortiz pues periodista independiente y que has coordinado precisamente esta cobertura valiosa de varios periodistas y medios de comunicación en la cobertura electoral allá en Brasil por parte de Global Exchange pues muchísimas gracias a los dos les mandamos un fuerte y fraterno abrazo gracias gracias a ti ahora vamos al Amazonas yo salimos mañana pasado mañana vamos a tener una estancia en el Amazonas y después les estaremos reportando cómo están las cosas por allá seguiremos con los enlaces gracias Manuel gracias muchas gracias a todos hasta luego gracias buenas semanas adiós adiós gracias adiós Gracias.